Bueno, para todos los videos de Ecotelevisión nos encontramos acá en Barrio Chino, a la entrada nos encontramos acá con la señora Rebeca Quispe Carrasco quien es proveniente de Apurímac, ella es madre de un pequeño con autismo, ¿no? Como bien hemos visto su caso, su hijo tiene 7 años y aparte de presentar autismo severo también nos comenta de que su hijo presenta otras enfermedades, quizá que nos platique un poco sobre su caso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, joven, disculpe, yo la verdad yo soy de la sierra de Apurímac y vine hace un año aquí en busca de trabajo y a mi hijo le diagnosticaron con autismo severo y desde ese momento yo recurrí a los neurólogos, psicólogos y no encontré ninguna solución y ahora ya más o menos unos 15 días mi hijo se encuentra muy grave de salud, se tiene colitis, pólipos, gastritis y también tiene parásitos intestinal, inflamación intestinal, muchas enfermedades está sufriendo mi hijo por lo cual no cuento con economía, la verdad yo tengo una pensión de alimentos pero no me alcanza para nada ni para balón de gas y la verdad por eso recurro a vuestra colaboración, a vuestro apoyo en público en general de ICA, por favor les suplico de corazón esta humilde madre de familia con un granito de arena para poder hacer tratar su salud de mi hijo, yo quisiera su apoyo, su colaboración incondicional por favor mamitas, papitos de público en general de ICA, muchas gracias para las personas que ya no conocen el caso del niño, ¿cómo se llama su menor hijo? se llama Jordi Osorio Quispe Jordi Osorio, ¿cómo así comenzó a empeorar su hijo? quisiera que nos comente un poco mi hijo más antes tenía crisis, se golpeaba su cabecita cuando ladraba el perro, sufre de audición tiene como una infección del oído desde el nacimiento y empeoró, es por un problema económico la nutricionista, la neuropediatra me dijo que debo dar alimentación rico en fibra y también tengo que suplementarla con omega 3, tengo que suplementar con inulina, probióticos todo eso necesitaba internamente mi hijo para su estómago, para que esté bien y ahora mi hijo, la verdad no le di esos alimentos que están muy costosos y no alcanzan mi economía yo me dedico al reciclaje de botellas descartables y ahora ha bajado mucho y no puedo trabajar tan bien también porque mi niño necesita mucho cuidado porque él sufre de grado severo y necesita de mucho apoyo necesito sus pañalitos, sus ropitas algodón pima, él no utiliza cualquier ropa y de acuerdo a las doctoritas que me dijeron es que tengo que continuar su alimentación rico en fibra y una dieta libre de gluten caseína y así podría mejorar su condición de que tiene diagnóstico de agrado 3 y ahora empeorado a sus 15 días muy fuerte tiene su diagnóstico la doctora me lo vio según el análisis de laboratorio posiblemente tiene infección urinaria parásitos intestinal, inflamación intestinal, posiblemente tiene pólipo rectal y más adelante posiblemente tal vez necesite cirugía pero en este momento no cuento con economía yo para trasladar a mi hijo necesito el pasaje me cuesta 5 soles y la regresada 5 soles 10 soles trasladar a mi niño también su alimentación en este momento que está en problema de salud de gastrointestinal la verdad no me alcanza la economía por favor público en general necesitaría de vuestra colaboración un granito de arena hoy por mí mañana por ti por favor quisiera que tengan una solidaridad con mi niño jordi osorio quispe por favor soy la madre de ese niño que yo tengo a cuidado a mi hijo por favor necesitaría su vuestra solidaridad para mí como bien sabemos acá la señora rebeca no trabaja reciclando lo que puede no puede dejar a su hijo solo porque su niño requiere mucha atención como ella misma menciona el estado de solo el mismo ruido lo altera y hace que incluso el niño se lesione e incluso agreda no es su forma de expresar como se puede ver acá la señora presenta heridas justamente porque es la forma en que su niño según le han comentado se expresa y si bien ella trata de dar lo mejor para su hijo lamentablemente la situación económica no ayuda no esperemos ahí que la señora rebeca logre tener la ayuda necesaria el niño logre seguir con su tratamiento y me gustaría que para las personas quienes quieran apoyar a qué número de contratarse señora rebeca al número de mi número de ya pez nueve dieciséis nueve dieciséis ochenta 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 y nueve ochenta y nueve ochenta y tres ochenta y tres para todos los y bueno este es el número para las personas quienes quieran apoyar a la señora rebeca esperemos que prontamente los recibe la ayuda necesaria y su hijo pueda estar estable muchas gracias gracias